El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado que el Partido Popular presentará en el Congreso de los Diputados y en el Senado una proposición no de ley para reivindicar que la autovía A43 vuelva a estar en la planificación de infraestructuras del Estado y se recoja en la próxima Ley General de Presupuestos del Estado. Igualmente, el líder del Partido Popular Regional ha avanzado que se presentará una batería de preguntas en las Cortes de Castilla-La Mancha, dirigidas al Gobierno de Emiliano García Page, para conocer cuáles han sido las negociaciones entre el Ejecutivo Regional y el Gobierno de España, así como si se han mantenido reuniones formales o qué documentación han cruzado ambas Administraciones. Así se ha pronunciado Núñez en declaraciones a los medios en el Senado, donde está manteniendo un encuentro con el presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, para abordar acciones conjuntas contra la decisión del Gobierno de Sánchez de desechar la construcción de la A43. Vamos a registrar, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, una proposición no de ley, de la que voy a hablar a continuación con el presidente Monago, para reivindicar que la A43 vuelva a estar en la planificación de infraestructuras del Estado y, por lo tanto, pueda estar recogida en la Ley General de Presupuestos del próximo ejercicio. Y también, paralelamente, vamos a registrar una batería de preguntas en el Parlamento Autonómico al Gobierno de Emiliano García Page para conocer cuáles han sido las negociaciones, qué reuniones formales y qué documentación formal ha cruzado el Gobierno de Castilla-La Mancha con el Gobierno de Sánchez para que podamos, por lo tanto, saber la verdad. Para el jefe de la oposición autonómica es vital que esta infraestructura tan importante para la comarca de Puerto Llano sea una realidad en los próximos presupuestos generales. Por ello, el Partido Popular también presentará enmiendas para que se recojan partidas económicas que recuperen la inversión. Núñez ha criticado que el Gobierno del PSOE haya decidido, con un informe de la Dirección General de Carreteras, enterrar este proyecto, justificándose en que la comarca de Puerto Llano tiene poca actividad económica, un hecho por el que resulta aún más importante la construcción de la misma, con el objetivo de reactivar el desarrollo económico y el progreso y el futuro de la zona. Y que habría preguntarse qué ha hecho el presidente Emiliano García Paje durante los últimos 20 años y, especialmente, durante los últimos seis. ¿Cuántas reuniones ha mantenido Emiliano García Paje con el equipo del Ministerio para hablar de la autovía A43? ¿Cuánta documentación oficial ha cruzado el Gobierno que preside Emiliano García Paje con el Gobierno de Sánchez en relación a la autovía A43? ¿Y cuántas negociaciones ha emprendido Emiliano García Paje con el Gobierno del señor Sánchez para garantizar que la A43 fuera una realidad?